Castellón Confidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Inscriben al PP valenciano en el récord Guinness de casos de corrupción. Tras las últimas macro-redadas policiales contra la corrupción en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, los responsables del libro Guinness de los Récords han decidido incluir a los populares en un apartado especial. Isabel Bonich, actual número uno del partido en la Comunidad, ha agradecido el detalle. Nos hemos esforzado mucho haciendo la vista gorda. El truco está en no hacer nada al menos hasta que el asunto no estalle en los medios de comunicación. Así se hace la bola más grande y lo desforado es mayor, ha explicado Bonich, quien ha prometido nuevas sorpresas en un futuro inminente. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación ruiz, ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted hoy aquí. Compromís justifica los talleres taurinos para niños en Almazora. En realidad son talleres infantiles para toros. Tras las críticas recibidas en las redes sociales por activistas antitaurinos, desde Compromís han querido justificar ante sus votantes la decisión de organizar unos talleres taurinos para niños en Almazora. Susana Nicolau, alcaldesa del municipio, ha explicado. No es que seamos protaurinos ni antitaurinos, sino más bien todo lo contrario, somos taurinos de Schrödinger. Además, ha explicado que en realidad no se trataba de talleres taurinos para niños, sino de talleres infantiles para toros. Así lo ha explicado Nicolau. En realidad todo depende del punto de vista del que se mire. Lo que hemos hecho ha sido enseñarle a los talleres taurinos cómo es un aula con muchos niños. Tras dar explicaciones, Susana Nicolau ha dado un salto para atrás con doble tirabuzón y se ha marchado. La juventud está preparadísima. Ciudadanos explica el apoyo a los presupuestos de Susana Marqués. Cristina Fernández, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicassim, ha explicado a los medios de comunicación los motivos por los cuales ha apoyado los presupuestos de Susana Marqués, alcaldesa del municipio. Fernández ha justificado el apoyo afirmando lo siguiente. Sus argumentos no han convencido a los grupos de la oposición, que han considerado que el apoyo ya estaba pactado desde el pasado mes de mayo. La respuesta que ha dado Cristina Fernández ha sido contundente. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido o vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Yo lo suelto si cuela cuela y si no me la pela. La Escuela Oficial de Idiomas de Castellón ofrecerá Klingon, Wookie y Binario. Ante las críticas por la falta de plazas en la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón, la Generalitat Valenciana ha caído contraatacar ofreciendo para el año que viene cursos de idiomas alienígenas. En concreto serán tres los nuevos idiomas para el curso 2016-2017. Klingon, Wookie y Binario. El idioma Klingon es la lengua vernácula de la raza alienígena Klingon. Actualmente hay una docena de habitantes expertos en todo el mundo. Respecto al Wookie, es otro idioma de origen alienígena, basada en gruñidos y rugidos. También se dará a Binario, un lenguaje basado en ceros y unos que se utiliza actualmente como base para toda la informática. Nelson Manguera, funcionario de la consellería a quien se le ha ocurrido la brillante idea, ha querido explicar los cursos. Debemos estar preparados para cualquier circunstancia. En el día de mañana podemos enfrentarnos a una invasión extraterrestre y hay que saber reaccionar, comentó Manguera mientras ajustaba su casco de papel de plata. ¿Por qué dijo exactamente esas palabras y no otras? Sé que esto da bastante miedo, me incluyo. El rey ofrecerá la investidura a Pablo Motos. Felipe VI, rey de España, se ha cansado ya de esperar a que se aclaren el Partido Popular y el Partido Socialista y ha decidido pasar a la acción para proponer un nombre de consenso para que sea el futuro presidente del gobierno. Según ha podido saber Furta Patos News, la persona elegida ha sido Pablo Motos, cuyo nombre estaba incluido en el elenco de candidatos junto a Andrés Iniesta, Bertinos Borne y Pocoyo. Pablo Motos ha dado a conocer los primeros detalles de su gobierno. Mi vicepresidenta será Ana Simón, el ministro de Interior será Trancas, el de Exteriores Barrancas, el ministro de Plurinacionalidad, el Hombre de Negro y el ministro de Cosas Graciosas, Dani Rovira. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón y la Diputación, Cristina Gabarda, protagonizó uno de los momentos más tensos en Fitur, el pasado fin de semana, cuando se perdió al confundir el stand de Castellón con el de Castejón de Sos, de la Comunidad Foral de Navarra. La edil castellonense pudo llegar al stand de la provincia gracias a la ayuda de un concejal del PSOE de Navarra y otro del PP de Valladolid. En el regreso fueron juntos de la mano para disimular y así hacer ver como que formaban la gran coalición por la que suspiran Felipe González, Aznar y Giseluín de Ubrique. Por lo tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar. Más información en próximos boletines de Furta Patos News y en el teletexto de su televisión.